Pasa desde que tu hijo tiene novia y ahí fue cuando yo lo hago bien. Me dio el estrés en la espalda. Me dio la garrotera. Fíjate que una amiga esta de las que maneja energía y todo, dijo que cuando te pasa algo de eso es porque estás cargando cosas de más. Entonces me puse a pensar y dije, será, y bueno, sí, sí, al fin y al cabo uno siempre carga cosas de más. Todo lo de la casa de los hermanos. O sea, no, deja la casa de los famosos, mi casa. Mi casa, los perros, los hijos, el marido. Las novias del reloj. Las novias, o sea, y me puse a pensar, y aparte tenemos el estreno y entonces son como varias cosas. Y sí, sin darse cuenta, uno, verdad que sí, uno lo absorbe, pero porque aparte fue, o sea, ni siquiera estaba haciendo nada malo, fue lavarme los dientes, literal. Oye, ¿cómo eres como suegra? Yo quiero saber cómo es Bárbara. No, ay, ya, no, no, súper aliviana. El otro día Valen llegó en pijama a buscarlo a Nacho, así de, hola, ah, hola, Valen, ¿ya se van? Sí, ya se van. Este, no, Valen es una divina, viene, se viene a casa, este, me la has llevado de viaje. Bueno, tú crees que llegó en pijama, pero en realidad a lo mejor... Salió de su cuarto. De su cuarto. No, vino de su casa, vino de su casa. Eso te dijo, hombre. Vino de su casa manejando. No, vino de su casa. No, que ella también tiene sus papás y todo, chicas. Sí. Chicas, comportémonos. Comportémonos. Es una niña muy respetable. Muy. Muy. Ay. Ay. Ay.